La espera de la resolución y finalmente la Corte Electoral decidió habilitar la candidatura de Robert Silva como vicepresidente de esa fórmula junto con Ernesto Talvi. Talvi, recordemos que había realizado esta consulta al organismo, luego que se abrió un debate por si era posible esa habilitación o no, ya que integró el Codicen hasta el pasado 5 de julio y según el artículo 201, bueno, la duda era si tendría que haber renunciado un año antes de esta candidatura. Ahora, vamos a hablar con el Ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Bien, muy bien. Bueno, había dos informes, uno redactado por Corseñac que decía que estaba inhabilitado, otro que lo habías redactado tú que decía que sí, que en realidad estaba habilitado. ¿Cuáles son los argumentos que finalmente fue lo que se votó? Bueno, la Comisión de Asuntos Electorales la semana pasada trató el tema y ayer la Corte Electoral en Pleno lo consideró. Básicamente el informe de la mayoría enfocó el tema teniendo en cuenta que el artículo 201 refiere las condiciones para ser candidato, un requisito para ser candidato a legislador. Y entonces lo que se analizó fundamentalmente fue cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones de elegibilidad del vicepresidente de la República. Y en ese sentido hay muchas disposiciones en la Constitución que refieren al tema y que son distintas el tratamiento que se le da a la elección del vicepresidente de la elección de los senadores o diputados, los legisladores. Por ejemplo, el vicepresidente se elige en fórmula con el presidente de la República. La Constitución establece claramente y distingue en el artículo 77 entre la elección del vicepresidente y vicepresidente y la elección de los integrantes de las cámaras del Poder Legislativo. Hay artículos que refieren a requisitos para ser electo senador y diputado que remiten al artículo 201 y no hay ningún artículo en la Constitución que aluda al vicepresidente de la República y que remita a este artículo 201. Hay diferentes también requisitos para ser vicepresidente que para ser legislador, diputado y senador. Para ser vicepresidente, siguen lo que es los requisitos del presidente, de 35 años, ciudadanía natural. Para ser senador se requieren 30 años, se puede ser ciudadano legal. Son diferentes los periodos de los mandatos. Los legisladores asumen el 15 de febrero, el vicepresidente asume con el presidente el 1 de marzo, culmina posteriormente el 15 de febrero de 5 años después y termina el 1 de marzo siguiente cuando culmina el mandato del presidente. El vicepresidente en realidad se explica porque es el sustituto natural del presidente ya sean ausencias temporales o definitivas. Nadie discute que el vicepresidente también tiene tareas, funciones legislativas, pero eso no es lo esencial, lo que explica la existencia del cargo. Bueno, todos estos fueron los elementos o algunos de los elementos que llevaron a la Corte a tomar la decisión que adoptó ayer. Bien, te cambio de tema y hablando de cara al pre-referéndum contra la ley trans que va a ser el próximo 4 de agosto, es casi como una, la movida como una elección interna pero con menos circuitos. ¿Cómo está trabajando la Corte Electoral? Bueno, ya está todo encaminado dentro de los plazos, los cronogramas previstos para este llamado a adhesión que va a ser el domingo 4 y que como tú decís, tiene las características de cualquier elección. Hay menos circuitos, de hecho está previsto que haya la mitad de los circuitos que funcionaron en las elecciones internas pasadas, pero en cuanto al procedimiento, digamos, y a la organización del evento es las mismas características. Va a haber mesas que van a funcionar de 8 de la mañana a 19.30 horas, va a haber un plan circuital que se pondrá en conocimiento en estos días, la semana que viene saldrá publicado seguramente en los medios como es habitual, se presenta el ciudadano con la credencial, el que desea adherir, es claro que esto no es obligatorio concurrir naturalmente a las... No, no es obligatorio, van simplemente aquellos ciudadanos que deseen adherir al recurso de referéndum. No olvidemos que lo que se trata, y por eso se le denomina impropiamente pre-referéndum, este no es el referéndum en sí contra la ley trans, denominada ley trans, sino que es una instancia previa para definir si hay referéndum contra esa ley. El promotor es la iniciativa, 25% del padrón electoral. Que son cerca de 650.000 votos. 673.000 votos, más o menos 673.000 votos, tienen que juntar el próximo domingo 4 para alcanzar ese 25% que requiere la Constitución para someter a referéndum una ley. Decía que los promotores optaron por lo que se conoce como el camino corto, esto es, no se tomaron el año de promulgación de la ley para juntar esas 670.000 firmas, sino que juntaron el 2% del padrón, un poco más de 60.000, o cerca de 60.000 firmas, y con esto habilitaron este mecanismo de pre-referendo. Bien. Garcitorina, te consulto por último. ¿La Corte Electoral fue consultada sobre el proyecto de debates? ¿De estos debates obligatorios? No. No, la Corte no ha sido convocada a este respecto, ni consultada al respecto. Lo único que sabemos sobre este proyecto de ley es lo que ha salido en la prensa, lo que se ha manejado en la prensa, así que no tengo más información al respecto. Bien. José Garcitorina, muchísimas gracias por este móvil. Un gusto a la orden. Hasta luego, igualmente. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.